Me voy a poner una foto de la gente. Estoy muriendo. Por allí. Es una casa muy buena. ¿Son fulas? ¿Yarama? ¿Oye, tú sabes hacer esta chota? Hablando en serio. ¿Sabes alguien que sepa hacer chota alentas? Mira la chota alentas en llamas. No es broma lo que estoy diciendo. No es el día de electric bull. A la allí. Joder, a la allí no le quiero ver más. Haciendo nada para mí. Bueno, dime cuánto me cobra una chota alentas. ¿Solo de arriba o...? No, solo de pajar.